Buenos días a todos, a todas, acá desde el Centro Cultural Kirchner, trabajando en conjunto entre muchas áreas del Ministerio, perdón, del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Cultura, trabajando también en conjunto con Defensa y Seguridad. Vamos a, estamos vacunando en esta instancia personal de seguridad y luego vamos, perdón, de Defensa y después vamos a seguir con seguridad y en función de el trabajo y aceitar todos los circuitos, vamos a ir ampliando en articulación con la Ciudad de Buenos Aires grupos y vamos a ir informando. Este es un lugar emblemático donde nos da muchísimo orgullo y muchísima alegría poder combinar la salud, la cultura y donde la población, en este caso, Defensa y Seguridad, pero luego ampliar a la población pueda venir a vacunarse en un ámbito tan, tan lindo como es el Centro Cultural Kirchner y también con música, con acompañamiento cultural, mientras hace todo el circuito y mientras espera esos 20 minutos para terminar el circuito de vacunación. Así que agradecerle inmensamente al Ministro de Cultura, a Tristan Bauer y a todo su equipo, agradecer inmensamente al Ministro de Defensa, que también está colaborando con vacunadores, vacunadoras, registradores, innovación, ha colaborado, lo que es seguridad que se va a sumar en las próximas semanas y por supuesto al equipo del Ministerio de Salud de la Nación que siempre, como en cada desafío, con muchísimo esfuerzo y sobre todo muchísimo amor organiza estas actividades que son tan importantes. Entonces, contarles también que estamos en el Museo del Bicentenario, en la reunión del Consejo Federal de Salud con los ministros y las ministras de las 24 jurisdicciones o representantes, trabajando en diferentes ejes que son la campaña de vacunación, la situación epidemiológica, las medidas y la famosa curva epidemiológica y también acciones y estrategias sanitarias más allá de la pandemia que nos ocupan y nos preocupan como es los testeos, los screening para detección precoz de cáncer, lo que es la estrategia de mil días, la estrategia de interrupción voluntaria del embarazo, recursos humanos, residentes, los trabajadores itinerantes y por supuesto las políticas de municipios saludables y médicos comunitarios. En relación a vacunación, en el día de ayer hemos llegado a los 20 millones de vacunas recibidas, son 20.667.000, son dosis que ya entre mañana y pasado más del 99% van a estar distribuidas en las jurisdicciones donde las esperan, las condicionan y las envían a los vacunatorios para seguir este proceso de vacunación que va muy, muy rápido y está trabajándose muy, muy bien con las provincias. 85% de los mayores de 60 años han recibido al menos una dosis, 67% de las personas entre 50 y 55 años también han iniciado su esquema de vacunación y estamos viendo también que 4 de cada 10 personas mayores de 18 años han iniciado también su esquema de vacunación cuando analizamos todos los mayores de 18 años. Es un avance rápido a medida que van llegando dosis, la verdad es que la escalada de vacunación en las provincias es muy rápida, se han alcanzado más de 2 millones de dosis de vacunas aplicadas por semana, reportadas por semana y eso es muy, muy importante y felicitar y poner en valor el trabajo de las jurisdicciones. Analizando también los desafíos que tenemos en relación a la campaña de vacunación, en relación al plan estratégico y siempre adaptado al plan provincial, se analizó y se comprometió la vacunación de todas las personas de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas nacionales en las provincias. Hablamos con los ministros y las ministras la importancia de completar ese personal estratégico. Se habló también luego de la Comisión Nacional de Inmunizaciones que generó la recomendación de ir disminuyendo la edad por quinquenio y también analizar grupos de riesgo específico ocupacional, avanzar en ese compromiso con los transportistas internacionales. En el día de ayer hicimos un análisis de todos los transportistas internacionales que nos reportaron desde el sindicato de camioneros que tenían esos viajes a sobre todo Brasil con el riesgo individual y el riesgo de introducir alguna variante y ya se han vacunado el 30% de los transportistas internacionales, así que el compromiso de acelerar esa vacunación, lo mismo que el trabajo en función de riesgo específico del área marítima, de los tripulantes internacionales y poder ampliar todo lo que es relacionado a la salud, como por ejemplo las personas que arreglan algún aparato, algún tomógrafo en algún centro de salud, los recolectores de residuos patológicos, digamos incluirlos y estar seguros que están cubiertos en relación a tener actividad hospitalaria o relacionados con lo hospitalario, aunque no sean integrantes del equipo de salud. El otro eje que se habló en relación a la importancia que tiene la cantidad de dosis que están llegando es, por supuesto, seguir iniciando esquemas de vacunación y completar la segunda dosis, fortalecer ese esquema completo en relación a las vacunas que están llegando. Se distribuyeron 400.000 dosis de Sputnik V que están de segundo componente, que ya están en las jurisdicciones, completando ese circuito hasta que lleguen a los vacunatorios y ya también con las demás vacunas trabajar en ese sentido. En relación a las vacunas y las edades, se está trabajando con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas y reafirmar que se están aplicando todas las vacunas para todas las edades, para todas las dosis, en función, como dijimos, del riesgo por edad y por ocupación, así que avanzando también muy, muy fuerte en eso. Y dos comentarios más y quedo abierta a las consultas. En relación al registro, es una pregunta muy frecuente y es algo que preocupaba y ocupaba mucho a los ministros y las ministras. Volver a reforzar que desde que la vacuna llega, dijimos que a nivel nacional se distribuye muy, muy rápido a las provincias, más del 99% ya entre hoy y mañana de todo lo que llegó está en las jurisdicciones. El proceso en las jurisdicciones de distribución y de aplicación puede tener diferencias en función, obviamente, de las distancias, de las estrategias provinciales y también en función de lo que es la carga de las dosis aplicadas y esa es la diferencia por ahí entre las dosis distribuidas y las aplicadas. Todas las jurisdicciones han manifestado el enorme esfuerzo que están haciendo en aplicar lo más rápido posible las vacunas y esa variación que se ve en el monitore justamente porque las aplican tan rápido que después disminuye esperando otra recepción de vacunas, así que era importante aclarar eso. Y contarles también que tanto la Comisión Nacional de Inmunizaciones como el COFESA, el Consejo Federal de Salud, también acabamos de consensuar avanzar con la vacunación de personas gestantes con indicación individual. Ya estaba vigente la vacunación de personas gestantes con condiciones de riesgo desde hace tiempo, ya desde febrero. Y en el contexto del aumento del número de casos, de la evidencia, de la seguridad de las vacunas, se incorporan con una indicación individual de evaluación de su médico tratante o médica tratante, la indicación de las personas gestantes para recibir la vacuna contra la COVID-19 más allá de tener alguna condición de riesgo. Así que seguimos trabajando mucho y ponemos mucho en valor el trabajo nación, provincia, municipios y les agradecemos el espacio para difundir esta información. Ministra, ¿cómo está? Emanuel Herrera de AM750. Dos preguntas. En principio, preguntarle si hay alguna estimación por parte del gobierno en torno a la distribución de las primeras dosis de la vacuna Sputnik Vida fabricada aquí en nuestro país. Y una pregunta de política sanitaria. Preguntarle sobre las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández, que habló nuevamente de la necesidad de una reforma del sistema de salud. Dijo que se está aplicando de facto en la provincia de Buenos Aires y de hecho ha circulado un paper al respecto de las últimas horas. ¿Qué opina usted? Sí. En relación a la vacuna Sputnik V, la vacuna no se llama Sputnik Vida, es el proyecto que se genera para su financiamiento. Esta es la vacuna que nosotros estamos adquiriendo al fondo, a la Federación Rusa. Estamos en contacto permanente con el productor local y están avanzando con la formulación del primer lote que ha llegado del componente 1 para poder enviar dosis para el control de calidad y en el momento en el que esté el control de calidad, ya tenerlas disponibles. Eso va a depender del tiempo que terminen. Hola, hola. Ahí va. Bueno, del tiempo que tarde en enviarse y en hacer el control de calidad que es más artesanal en relación a los resultados. Y estamos también planificando ya la llegada de los demás lotes, de componente 2 y más componente 1 también. En relación a la reforma del sistema de salud, estamos todos trabajando en eso, en disminuir la fragmentación del sistema de salud, en trabajar muy en conjunto como nunca con la superintendencia de servicios de salud, viendo que todos los programas de calidad, de acceso y de equidad sean parte de la superintendencia y se pueda también trabajar muy cerca de la seguridad social, del sector privado. Esta pandemia realmente ha sido una oportunidad muy grande para poder disminuir esa fragmentación y entender que la salud es una sola. Y sin lugar a dudas, a partir de esto, como toda crisis, se genere una oportunidad y seguiremos trabajando para fortalecer no solamente el sistema de salud público, sino el objetivo que tenemos que ser el Ministerio de Salud de todo el país. Hola, ¿se escucha? Ministra, buenas tardes. María Jastroblansky de La Nación. Quería profundizar sobre la cuestión del sistema de salud, preguntarle si continuaron, como el año pasado, las reuniones con los sindicatos, las obras sociales y también con el sector privado por los problemas de financiamiento que tiene el sistema y qué cambios cree que hay que introducir en el sistema. Gracias. Sí, sin lugar a dudas, no solamente continuaron, sino que se fortalecieron. También estamos trabajando con las jurisdicciones y las distintas áreas del sector privado. Estamos generando ese intercambio. También estamos trabajando con PAMI y la superintendencia de servicios de salud tiene un rol muy importante en ese sentido y estamos trabajando también con el Ministerio de Trabajo y con todos los sindicatos en el contexto no solamente de generar acciones preventivas con los trabajadores y las trabajadoras, sino también articular para favorecer el acceso a la salud en un momento donde el financiamiento del sistema de salud, tanto por los financiadores como los prestadores, como para el sector público también, es un momento crítico, incluyendo también a PAMI en la situación económica y en la demanda que está teniendo el sistema de salud en relación a la cantidad de casos, lo que significa la compra de drogas, sedantes, la provisión de oxígeno. La verdad que la situación es de una complejidad enorme. Estamos trabajando para disminuir la fragmentación, para minimizar cualquier inconveniente, para seguir fortaleciendo desde el Estado Nacional lo que se pueda y con esa mirada en relación a el financiamiento, proveyendo respiradores, proveyendo apoyo para el acceso a medicamentos, generando el trabajo de compras conjuntas. Es bien, bien complejo, pero desde el Ministerio de Salud en el rol rector, articulando con todas las áreas, seguimos adelante con ese tema. Buenas tardes, Ministra. Gabriel Sanfilippo de Radio 10. Preguntarle en principio, teniendo en cuenta que ya está demostrado que es prácticamente inevitable que las variantes del COVID estén ingresando al país, preguntarle por la variante Delta en lo que tiene que ver con la eficacia de las vacunas que hasta aquí se han estado y se vienen aplicando. Y con respecto a esto, ¿en qué tiempo entiende usted que se podría estar reforzando con la segunda dosis? Y por otra parte, en lo que tiene que ver también con la vacunación con AstraZeneca, toda vez que hay algunos estudios que están hablando del nivel de eficiencia o no de este tipo de vacuna contra esta variante del COVID. Gracias. Sí, hay varios estudios. Hace muy poquitos días, ayer surgió un análisis también en relación a la eficacia de la vacuna de Pfizer, de la vacuna de AstraZeneca, y muchas informaciones van a ir surgiendo seguramente en el correr del tiempo. La conclusión, y es una de las cosas que yo dije al principio en relación a las variantes y a la segunda dosis, es que las vacunas, sobre todo con el esquema completo en relación a su esquema de dos dosis, tienen una eficacia que es muy buena para poder cubrir no solo la variante Delta, sino la mayoría de las variantes que estamos conociendo de preocupación. La vacunación está marchando, por eso fue que analizando esta situación en relación a fundamentalmente la variante Delta, se consensuó avanzar rápidamente en completar los esquemas de vacunación, por supuesto, continuando el inicio de las primeras dosis, el ritmo de vacunación que estamos recibiendo. La segunda dosis de Sputnik, estamos esperando un embarque también para fines de esta semana, cuando tengamos el número de dosis lo compartiremos. Y la otra pregunta. Bueno, la vacuna de AstraZeneca tiene, digamos, todas las vacunas, la Organización Mundial de la Salud lo que ha recomendado es que las vacunas que tengan más del 50% de eficacia son herramientas muy importantes en este contexto de la pandemia. La vacuna de AstraZeneca supera y en mucho la eficacia del 50%, llega casi al 70% y nosotros creemos que todas las vacunas que están en Argentina y que están disponibles en el mundo son seguras, son eficaces y son una herramienta muy importante. Cuantas más personas puedan recibir la vacunación y cuantas más personas puedan completar el esquema, más rápido van a bajar los casos, no solo en Argentina, sino en todos los países, y más rápido vamos a poder tener un alivio. Todas las vacunas tienen una eficacia que es interesante y por supuesto que una seguridad que también es grande. Ministra Bisotti, Jorge Ruti de IP Noticias. Sabemos que la variante Delta ha causado cambios en las estrategias a nivel mundial. Queríamos saber si cambia un poco la estrategia en Argentina y si tienen pensado el cierre de Seiza. Las vacunas, la variante Delta en el Reino Unido, que es donde ha cambiado la estrategia, es la variante predominante. Nosotros en Argentina tenemos como variantes de circulación predominante la del Reino Unido, Manaos y la variante Andina. Hemos aislado dos casos de la variante Delta que han sido identificados al ingreso y que han sido aislados y no se identificaron casos secundarios, lo mismo que la variante Sudáfrica. Así que desde ese punto de vista, otro tema que se discutió y mucho hoy a la mañana con los ministros y las ministras, es transmitir que en Argentina las fronteras están cerradas a los turistas desde el inicio de la pandemia. Se han generado decisiones administrativas del cierre de fronteras con restricciones de vuelos y con controles muy estrictos a los argentinos y residentes que vuelven a nuestro país con una declaración jurada, con una PCR 72 horas antes del ingreso del vuelo, con un control durante el vuelo, con un antígeno que se hace al ingreso al 100% de las personas que ingresan. Las personas quedan positivas, se aíslan en un hotel y a esas personas se les hace la secuenciación genómica para ver si es una variante de preocupación y a las personas que dan negativas, se los autoriza a ir a su domicilio y hacer una cuarentena de 7 días en su domicilio con una PCR obligatoria al alta negativa para poder salir del domicilio. Esa situación se cumple y nosotros también analizamos que tenemos un porcentaje muy bajo de menos del 0,5% de las personas positivas que llegan y son detectadas en Ezeiza, en Aeroparque o en San Fernando y de las personas que llegaron hasta los 14 días es un 0,5% de las personas y lo que estamos trabajando es en fortalecer esos controles que según la decisión administrativa y el DNU es un delito penal no cumplir con el aislamiento y generar un riesgo para la salud pública, fortalecer esos controles y también cruzar las personas que llegaron de viaje para ver si se hicieron una PCR y en función de eso también contactar a las personas. El control de la cuarentena en el domicilio es resorte de las jurisdicciones y el trabajo que estamos haciendo con las jurisdicciones es justamente fortalecer ese control para minimizar cualquier posibilidad de circulación de alguna variante. Eso solo no es suficiente, la vacunación no es suficiente, tenemos que seguir cuidándonos, fortalecer los cuidados, disminuir las posibilidades de transmisión, los dos metros de distancia, el tapabocas, el aireamiento de los ambientes, el saber que estamos todavía con una circulación del virus muy alta, con un número muy alto de casos, por más que estén en disminución, necesitamos hacer un esfuerzo grande para maximizar esos cuidados mientras avanza la vacunación, mientras hacemos los controles en Ezeiza para que los casos sigan bajando. No hay nada que por sí solo solucione el problema, son todas estas estrategias juntas, complementarias y potenciadas que disminuyen el riesgo de la situación. Última pregunta. ¿Qué tal, Ministra? Daniela Cortés, del diario El Territorio de Misiones. Dos preguntas. La primera... Va de vuelta. Daniela Cortés, del diario El Territorio de Misiones, Ministra. La primera pregunta es, ¿qué decisión tomaron hoy los miembros del COFESA con respecto a la vacunación de personas embarazadas que no tengan comorbilidades? Y la segunda es, ¿qué información tienen en el Ministerio de Salud de la Nación respecto a la situación de epidemia y de pandemia en las zonas de Brasil y de Paraguay que tienen límite terrestre con provincias argentinas? Hola, hola. Ahí va. La recomendación y la conducta que se consensuó es que desde febrero las personas gestantes estaban incorporadas y a partir de ahora las personas gestantes sin... perdón, las que tenían condiciones de riesgo estaban incorporadas y a partir de ahora las personas gestantes sin comorbilidades luego de la evaluación individual de su médico o médica de cabecera como indicación individual, pueden acercarse a los vacunatorios y recibir la dosis contra la COVID-19 en función de la información de seguridad y eficacia que tiene esta vacuna. Y en el COFESA, todos los COFESA, analizamos todas las provincias que tienen límite con países que tienen una situación epidemiológica complicada como es Misiones, como es Formosa, como es Cucuy, como es Salta. Siempre el trabajo que se hace entre naciones de salud, seguridad y las provincias en el control de las fronteras y en el trabajo coordinado también con los distintos países es muy importante. La situación de Paraguay, la situación de Brasil es bastante dinámica también. Tenemos el tema de la circulación de las variantes, así que el esfuerzo que tienen que hacer las jurisdicciones que tienen una superficie limítrofe tan grande con otros países es importante y no es de ahora. Lo trabajaron con el dengue, lo trabajan con las enfermedades transmisidas por vectores, así que tienen una experiencia muy grande en la articulación también con los países limítrofes y trabajando siempre para minimizar el riesgo y el aumento de casos de nuestras provincias. Muchas gracias.